Chau, qué experiencia tan chévere, estoy súper feliz con todo, con el resultado y con los amigos que hice acá. Chau, nos vemos en Lima, demasiado buena la experiencia, no me lo imaginaba así. Excelente, mira en qué lugar llegaste, no lo recuerdo, llegó en primero, sí, pero contentísima. Gabi, nos vemos en Lima. Nos vemos en Lima, con todo. Sí, ya es cuenta regresiva, así que hay que disfrutar los últimos momentos todos juntos y entrenar, descansar, comer, entrenar mucho y vernos en Lima para pasarla todavía mejor de lo que estamos pasando acá, que es esta barra. Un saludo a todos, muy contento de haber compartido con tan excelente grupo y esta es apenas la entrada del plato fuerte de lo que viene las próximas carreras. La siguiente en Lima, vamos con toda. Ay, sí, la verdad que quiero verlos a todos en Lima, un gusto haber compartido con todos y nada, un besote a todos. En Lima, que el próximo nos vemos y esperamos que nos reciba como tus mejores amigos. Los vemos próximamente en Lima. Si nos vamos a divertir y pasarla bien como hoy, tenemos una gran velada garantizada. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!